El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este estado aparte, al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política con EXA. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Este examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017. La fiscal además recalcó que en una investigación preliminar se examina la información disponible para determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación. En septiembre del año pasado, la sala de plenos de la Organización de Estados Americanos escuchó a organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro. La sesión fue presidida por el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.